Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo, pa-pa-pa Y el boom, 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 boom Y la cosa suena rap Scooby-Doo, pa-pa-pa Y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom Y la cosa suena rap Scooby-Doo, pa-pa-pa Y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom Y la cosa suena rap Scooby-Doo, pa-pa-pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!